Hola amigos, antes de ver este video por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que recibas las notificaciones, cada vez que subo un video. Conoce 10 plantas que atraen energía positiva al hogar y alejan las malas vibras. El Feng Shui es un arte ancestral chino que tiene como finalidad armonizar la energía de una habitación y de esta manera brindar a sus ocupantes serenidad, bienestar y armonía. Las plantas, además de limitar el aire viciado, cumplen una función energética y estabilizadora. En los ángulos y rincones de una casa, las plantas permiten neutralizar las energías nefastas. Pues como sabemos, las plantas y flores necesitan agua y luz. Todo ser vivo es como una esponja que absorbe del medio ambiente no solo los nutrientes sino también la energía. Conozcamos las plantas que mejor transmiten esa energía para armonizar nuestros ambientes y, en definitiva, nuestras vidas. 1. Bambú. Esta planta tan decorativa y que evoca tanto lo tropical, es muy utilizada en el Feng Shui. Se trata de una planta que atrae la felicidad, simboliza la prosperidad, la suerte, rechaza las ondas negativas y la envidia. El bambú es una planta sorprendente que aporta paz y sabiduría a una habitación porque por su naturaleza intrínseca transmite la idea de adaptación a la vida que nos toca vivir. Nos invita a permanecer abiertos a nuestro interior siempre manteniendo los pies sobre la tierra y en el presente. Como todas las plantas, representa el elemento, madera, que influye en nuestra energía y vitalidad. Según la cantidad de tallos, el bambú cuenta con diferentes propiedades. 2 tallos, amor. 3 tallos, felicidad. 5 tallos, salud. 8 tallos, riqueza y abundancia. 9 tallos, suerte. Esta planta no necesita muchos cuidados. Por lo general, se la ubica en una habitación con luz, pero no con sol directo. 2. Árbol de Jade. Esta planta también recibe el nombre de Crásule o, árbol del dinero. Se la considera la planta de la riqueza y la abundancia. Es muy conocida por ser una planta que atrae la prosperidad, pero al mismo tiempo por sus propiedades purificadoras en los ambientes. Crece rápidamente y su crecimiento nunca debe ser alterado. No necesita de muchos cuidados y vive perfectamente bien regándola solo una vez a la semana. Al árbol de Jade le gusta la luz natural y debe ubicarse preferentemente en un ángulo de la habitación. 3. Lirio de Paz. Es una planta con una flor blanca hermosa que también recibe el nombre de Cuna de Moisés. Esta planta favorece la plenitud espiritual, mental y física. Permite la buena circulación de la energía de una habitación. Los lirios de paz son también una forma de purificar el aire interno. Neutraliza los compuestos tóxicos que emiten las alfombras, las pinturas, los barnices para maderas y otros materiales. Estos contaminantes irritan la garganta, perturban el sueño y provocan dolores de cabeza. 4. Orquídea. Esta flor tan hermosa representa la belleza en sí misma y para el Fenswui es el símbolo de la fertilidad. La orquídea encarna la búsqueda de la perfección en todos los aspectos de la vida, la abundancia, la perfección, el desarrollo espiritual, la belleza y la pureza. En las antiguas culturas se regalaban orquídeas a los recién casados como símbolo de felicidad y para tener una vida colmada de logros. La orquídea absorbe el dióxido de carbono y libera oxígeno, de modo que es ideal para cualquier ambiente, incluida la habitación en la que duermes. No olvides que la orquídea siempre necesita tener un suelo húmedo. 5. Salvia. La salvia goza del privilegio de haber sido la planta que se utilizó para curar las heridas de Jesús y desde entonces es utilizada para liberarnos de emociones negativas, además de ser una planta que cuenta con propiedades medicinales porque también actúa como antibacteriano, antifúngico, antiséptico, antiespasmódico, etc. La salvia elimina el miedo, la cólera y la ansiedad gracias a sus propiedades purificantes. Los chamanes de América del Norte queman salvia blanca para ahuyentar las malas energías. Esta planta necesita luz, pero no sol directo y si bastante humedad. 6. Albahaca santa. Una variedad de albahaca también conocida como albahaca sagrada, albahaca india o tulsi. Es muy utilizada en la medicina ayurvédica en donde se aplica con fines medicinales y religiosos. Tener cerca una de estas plantas constituye una práctica sana, ya que emana aire puro. La tradición indica que tan solo el simple hecho de tocarla purifica a un individuo tanto mental como físicamente. La ayurveda explica las propiedades curativas de la albahaca sagrada en muchos libros y se dice que es como un elixir de vida y que tiene importantes propiedades antiestrés, antibacterianas y antiinflamatorias. El feng shui también la utiliza y le concede propiedades purificadoras de energías negativas y al mismo tiempo, contribuye a atraerlas positivas. 7. Jazmín. Esta flor si es que irresistible. ¡Qué perfume delicioso! Es jazmín reconocido como la planta del amor, porque beneficia las relaciones de pareja y la espiritualidad. Se recomienda tener esta planta en la habitación o en los espacios que frecuenta la pareja. Emite buenas energías y refuerza las relaciones, mejora la energía que nos rodea y el romanticismo. Además, su aroma dulce y delicioso ayuda a calmar los ánimos y distiende el cuerpo. 8. Menta. Otra planta con múltiples usos positivos y a la que también podemos incorporar a la lista de plantas beneficiosas para mejorar la cima en los ambientes. De modo que tener esta planta en casa no es solo una buena noticia para la salud, e incluso para la cocina, sino que también influye de manera positiva en nuestro bienestar mental y espiritual. Atrae las buenas energías en cada habitación en la que la ubiques, combate las malas ondas y contribuye a un sueño plácido y tranquilo. También ayuda a mejorar la comunicación en el seno del hogar. 9. Aloe vera. Esta planta con múltiples propiedades es utilizada en los rituales de algunas culturas para combatir la mala suerte y la envidia y sería una de las más eficaces para eliminar las malas ondas. Es conocida por atraer la prosperidad y las buenas energías en todos los lugares en donde se encuentre. Según la creencia popular, si el aloe vera crece exuberante, atrae la buena fortuna, mientras que si se marchita, es señal de que absorbe las malas energías y protege las casas. 10. Romero. Sumadas a las ya conocidas propiedades del romero utilizadas desde la antigüedad por diferentes culturas, a nivel espiritual. Esta planta es conocida por atraer los amores sinceros y la felicidad. Además de tener una planta de romero en casa, también puedes armar bolsitas de tela con hojas de romero dentro y distribuirlas en todos los ambientes para atraer la fidelidad. También se le concede la capacidad de atraer el amor sincero y la felicidad. ¿Cuántas posibilidades nos brindan las plantas? Cada vez que conocemos una característica más de cada una, nos detenemos a pensar en todo lo bueno que representan. Son la vida, el color verde de la esperanza, la sensación de armonía, de contacto con la naturaleza y tan solo una o dos plantas dentro de un ambiente por muy pequeño o sencillo que sea, marcan una diferencia notable y hace que la habitación parezca otra. Escoge tu planta ideal y no dejes de compartir esta información tan interesante. ¿Por qué no regalar una de estas plantas a alguien que lo necesite o esté pasando por un mal momento? Te lo van a agradecer. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si quieres ver más consejos de salud, curiosidades y muchas cosas más, no olvides apretar el botón de suscribirte y compartir si te gustó. Hasta la próxima.